Apuesta en vivo esperando un gol. Apuesta en vivo esperando un gol de un equipo que ya se va a acabar. Ya ven cómo pueden mirar ahí en el cronómetro. Ya el tiempo que queda... Ya prácticamente cumplió el tiempo, pero es un riesgo. Acabaron de hacer el gol. Esa es la apuesta que son arriesgadas, pero pues si uno la gana, pues va a crear un buen dividendo. Ya, le hicieron el gol y se acabó el partido, como pueden ver. O sea que... Eso me daría una ganancia de... Me daría una ganancia de... 94.000 pesos con 3.000. Ya les muestro... Ya... Ingreso. Para que puedan mirar. Vamos a... Entonces... Metemos a Raspberry. Para que puedan ver ahí. No empiece por ahí que arriesgar ahí. O sea, si uno no arriesga, no gana, como dicen por ahí. Así que esperados que podamos ingresar. Miramos la apuesta del equipo... Eh... Municipal. De la CONCACA. De la CONCACA que estaban jugando. Y vamos a mirar mis... Apuestas. Como pueden ver. Aquí pueden ver. Una que gane ahoritica. Que... Ambienta para acabar. Se le metí... 5.800. Y gané 96.000 pesos. Y esta es la que acabo de hacer gol. Que como pueden ver. Era gol para primer tiempo. Estaba jugando a un equipo de... Eh... De los Estados Unidos. El Portland. Pero eso es... Torneo de clubes. Y... Aquí pueden mirar. Que ya la apuesta me la acabaron de pagar. Miren. 94.050 pesos. Con 3.000 pesos. Y ya miren. Pueden mirar en la cuenta que ya tengo un saldo de... 200... 200... 200... 212.000... 212.000... 428 pesos. En un momento es en menos de 10 minutos. Me dice casi 200.000 pesos. Me dice como 200.000 pesos. Casi en... En menos de 10 minutos. Aquí como pueden ver. Era gol para primer tiempo. Gol para primer tiempo. Y le puse equipos que ya se iban a acabar. Que las cuotas están altas. Una cuota de 2.4. De 4.7. De 2.75. Miren las cuotas ahí. Miren que las cuotas están altas. De 320. De 2.90. Ahí está. De 1.79. Y este que está aquí. Que pueden ver que ya... También está aquí. La corona. Ese me pagaría 62.000 pesos. La corona. Ya me están dando 17.400. Me faltó un gol. Acá en este partido. Acá ya los hizo de sobra. Le puse 3. Lleva 4. En este Seattle nomás faltan 2. Goles más. Y ahí me ganaría los 62.000 para allá. Entonces... Ahí cubo. Para que puedan dar cuenta que es en vivo. Y no se... Y no se le está diciendo ninguna mentira. Así que... Cualquiera que tenga algo que quiera saber algo pues me dice. Si yo le explico con mucho gusto. Cómo registrarse. En qué casa apuesta a apostar. Cuáles son las mejores. Y cualquier cosa que necesiten del tema me pueden escribir en la página. Entonces... Bueno... Eh... En... Media hora. A ver si me dice dos. Más de 200.000 pesos. Entonces... No me lo hacen. Alguien para... Trabajar un día lo tiene que sudar. Y 200.000 pesos no me lo gana cualquiera en un día. Gente que lleva sol todo el día. Y... No me gana ni 30.000 ni... Ni 20.000 hay veces. PANTAS GUYS. Gracias.